A todos los españoles, para que no vuelva a faltar una cama, ni una cama de UCI, y poder garantizar que los recursos de todos los españoles se van a lo que de verdad importa, y la sanidad pública importa, y tenemos que hacer un esfuerzo ahí. Y no se entiende a aquellos que están en contra ahora de la sanidad pública y que están aquí quizás criticando algo que yo creo que va en beneficio de todos. Pues yo muy orgullosa de este trabajo y enhorabuena al Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Y sobre la falta de personal sanitario, que hace falta todavía en este hospital? Yo creo que eso se resolverá, y desde luego, desde Vox, apoyaremos unos presupuestos donde se potencie la sanidad pública, y si hace falta subir el presupuesto, se subirá para poder contratar a más gente. ¿Y harán algo para que se abra la Torre 4 y las 16 camas UCI del hospital Infantia Sofía? Seguro que también se van a poner en marcha, porque yo creo que ahora mismo tenemos que hacer un esfuerzo en sanidad, en educación, en dependencia y en emergencia social, tiene que ser la prioridad. Y por cierto, ya que sabemos hacer hospitales tan rápido, yo animo a la Comunidad de Madrid a que hagamos vivienda social en tres meses. Y a los niños que están en la cañada real les podamos dar un techo, porque no hay derecho que haya niños hoy en Madrid que están pasando frío y que no tienen, bueno, pues eso, una calefacción, lo básico, en la cañada real, y que no seamos capaces una Comunidad de Madrid de resolver un tema tan fundamental. Con lo cual, hagamos vivienda a toda velocidad para poder dotar a esas familias de algo que es un derecho fundamental. Muchas gracias.